Ahora veo que me usaron como primer sujeto de prueba para su robotizador No más pruebas, el proceso ha sido perfeccionado Les presento a nuestros nuevos maestros robotizados Fue Albert quien proporcionó el marco de los nuevos diseños Sí, bueno, pero tú fuiste el que proporcionó el robotizador No, no continúes, eres increíblemente brillante Y tú fantásticamente increíble Cielos, estoy a punto de vomitar ¡Suficiente! Sabemos que han estado jugando con el espacio y el tiempo ¿Qué les han hecho a nuestros amigos?